Ay, 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 recontra bautizado el día de hoy. Bueno chicos, regresé al combate, voy a reemplazar a la Pantera por 7 días, semana y media más o menos tengo entendido. Ha estado fuerte la competencia, he arrojado, me he mareado, me he reventado la cabeza, claro que estoy un poco fuera de físico, no miren, cortado el pie del dedo, acá estoy cortado, pero bueno vamos a ver. ¡Yenco el combatiente! ¡Yenco del río regresa al combate! Oye, Yenco, ¿qué pasó? ¿Quién me ha dicho estúpido? La Pantera se agarra, te ha dicho que eres un ser estúpido por todos los problemas que cometiste en el pasado y que vamos a ver si puedes solucionar todos tus problemitas que tienes ahí en la cabeza. En realidad yo no he venido a pelearme, ni mucho menos a devolver, pagarlo de la misma manera a Pantera, si es que él piensa que es un problema estúpido, ok, es su forma de pensar, se respeta. ¿No piensas responder a la Pantera se agarra por lo que ha dicho? Porque él ha afirmado que tú eres un ser estúpido. No me quedas ganada la lengua, me dice que tengo tu escuela, en realidad no me interesa lo que diga Pantera. ¿Y con Mario Har cómo vas a ser? Porque yo sé que tú con Mario Har no son los más íntimos del amigo del mundo. ¿Ha venido Mario Har? ¿Es tu capitán? ¿Ha venido? ¿Es tu capitán? Oye, no sé, por ahí debe estar, yo lo voy a entrevistar ahorita. ¿Está bien? No, todo bien con él, yo voy a... A ver qué opina de tu ingreso, porque me parece que Mario Har y la Pantera no están de acuerdo con ti, con tu ingreso para retorzar a la Pantera. Me manda capitán, me manda marinero, acá manda el jefe, así que el jefe me ha pedido que regrese para apoyar a Pantera, bueno, para apoyar al equipo verde, entonces yo he venido para eso. No te portas mal, te fregaste, porque tú sabes de cuando yo odio, odio, gracias. No, 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 nada que gracias, acá ahora te vamos a hacer un minuto para Chulichu. Quiero ver cuál es tu desenvolvimiento estos siete, nueve días. Si me haces preguntas a las cuales me vas a hacer responderte y jalarme la lengua, definitivamente le voy a caer mal a todo el mundo, porque creo que es una acción, hay una reacción, pero yo no la voy a responder, no, yo no la voy a responder. Cualquier cosa que pase va a ser tu culpa, va a ser tu culpa. ¿Qué mi culpa? ¿Qué va a ser tu culpa? No, 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 siempre me echas a jalar la lengua. Cuando hay un problema, el otro me lo hizo. Tú, tú tienes que portarte bien, gracias. Bueno, chicos, yo igual voy a seguir acá en Chulichu con ustedes, no la voy a abandonar jamás, porque mi gente ha hecho el show, yo la adoro, yo la quiero. ¡Quién con el combatiente!